¿Cómo fue la recuperación de los partidos? ¿Cómo fue la recuperación de los partidos? ¿Cómo fue la recuperación de los partidos? Sí, siempre se dijo como que nos había agarrado el punto y nos ganaba siempre. En cuanto al último partido me parece que un partido parejo. Creo que nos esperaron más de lo que pensábamos. Tuvimos el control de la pelota y imagino por ahí que mañana va a ser parecido. Va a depender de las situaciones que generemos y de que podamos convertir para que por ahí se haga un poquito más abierto el juego. Pero sabemos que es un gran equipo, que viene puntero. No voy a descubrir nada de ellos. Así que va a ser un partido durísimo y eso lo tenemos en claro. La idea la dejó bien clara el primer día que llegó. Después por ahí no se dan los resultados. Por ahí porque jugábamos mal. Pero no era por ahí porque no entendíamos la manera que él quería que juguemos. Él siempre desde el primer día nos dijo cómo queríamos que juguemos y lo entendimos. Después si por ahí hubo partido y no lo pudimos llevar a cabo. Bueno, habrá sido por errores nuestros, por errores del cuerpo técnico, unos errores en conjunto. Pero está claro cómo quiere que juguemos y tratamos de plasmar eso en la cancha.